Bueno, pues saluditos a todos, estamos muy contentos de que por primera vez en nuestra vida nos vamos a montar a un carro nuevo del año y pues estamos muy contentos porque no sabemos que se siente, ¿va? Así que Mari, cuéntanos cómo te sentís. Hola amigos, muy buenas tardes, estoy muy contenta. Y creo que no hay palabra, ¿va? porque nuestro rostro lo demuestra todo. Voy a poner mi camisita nueva, traje conmigo. No, me quería cambiar pero me dijo Mari, no, no estás bueno así, tienes que ponerte la manga larga. No, me gusta la manga larga. Estaba muy contento porque se llegó el día tan esperado, tan esperado por los dos, pero más por él, porque él siempre ha soñado con algo así. Y me decía hace unos días, mi amor, no hay unos días que pasen luego para que me lo entregue. Pues todo tiene un proceso, ¿verdad? Y me decía una persona, Mari, aquí en Estados Unidos, mira que es rapidito. Que se lo entregan, ya están en el mismo día, se lo entregan a uno. Pero aquí ya van pasando como tres semanas, ya. Tres semanas, ya están tres semanas, ya. ¿Qué hacemos? ¿Grabamos un video normal o solo chiquitito? ¿Ya lo van a entregar? Allá está, allá es el que viene sacando la carita. Bueno, esto es la gente que es donde los venimos a ver, ¿verdad? Y a probar porque me recuerdo que ese fue el que probamos hace. Hace como tres semanas, ¿verdad? Ajá. Y no llevaba las horas de que pasaban, eran los días. Y hace ocho días me llamaron que, bueno, pues ya solo falta que nos den las placas para entregarle el vehículo. Ay, Dios mío, si yo pasaba pensando cuándo va a llegar ese día. Como ustedes saben, va, tal vez el que estrena carro a cada poco, pues ya es normal, ya no siente felicidad. Porque creo que ya es una costumbre. Pero para nosotros, miren este camioncito. Y nos ha ayudado muchísimo tiempo, trabajando duro. Y en la época del verano es cuando se sufre bastante de calor. Porque como es fuerte el calor y a veces lo dejamos en el sol y como no tiene aire acondicionado. Parece un hornito. Ajá. Entonces, decidimos pues hasta el día de hoy comprarnos un carro. Y ahorita estamos con la deuda hasta aquí. Pero ahorita no siento nada de este tema. No siento nada. Sí, ustedes tenemos una gran deuda, pero Dios primero la vamos a cancelar. Y pues estoy muy contento. Las letras no son demasiado caras. Las sacamos para tres años. No sepa que qué. Yo pienso que porque tú dices eso de que no son tan caras, pero es porque es para tres años, mi amor. Si hubiera sido para menos tiempo, para dos años, pues, fuera más grande. Las letras duplicadas, va, ya se siente. Así que, bueno, yo ya fui ahí adentro. Ya me explicaron cómo se enciende. Porque, por ejemplo, con este es con la llave. Y, en cambio, en este carro, ¿no? Entonces, solo se pucha el botón. ¡Bum! Ya arranca. Y el retroceso no lo tiene como los otros aquí, para atrás. Uno que lo tiene como que metiera una primera. Solo que levanta un... No sé, es un poco diferente, pero... Nos vamos a ir ahí, quizá, un poco despacio, porque... Como es nuevo, pues, todavía no estamos acostumbrados, ¿verdad? Quizás en el camino, vayamos ahí. Aprendiendo. Aprendiendo lo nuevo, ¿verdad? Desde el carro, porque como... Estás acostumbrado a esto. Y... De uno, de un viejito a un otro. Y me decía Mari, a mí me gustaría un automático, a mí también, le dije yo. Pero el automático cuesta 18 mil quetzales más. Que un estándar. Que... Bueno, a mí me gustan más los estándar, porque... Porque todo... Ya me acostumbré a eso, ¿verdad? Pero automático es muy bonito, porque no hay necesidad de tanto. Va una subida, solo frenas, y seguís acelerando. Y... Bueno, en cambio, ya tengo una subida, por ejemplo, si vas a la capital. Va a deponer en neutro, va a desbajar a primera, va a desmeter segunda. Pero... Yo, al menos, ya me acostumbré. Y... Le dije al muchacho que me hiciera el favor de sacarlos hasta aquí afuera, porque... Porque yo tengo... No sé, un poco de nervios, ¿verdad? Así que voy a ir allá. Y si ya está listo, les hago señas. Bueno, claro que sí. Gracias a todas las personas lindas. Gracias a todas las personas que nos dejaron sus buenos deseos al enterarse, ¿verdad? Y me decía, mi amor, va a ser mi regalo el día de los padres. Y se cumplió, ¿verdad? Y se cumplió, ¿verdad? Se cumplió. Se cumplió, gracias a Dios. Y... Y pues ahora... Y pues ahora... Lo vamos a esperar. Y pues como les digo, ¿verdad? Estoy muy contenta y agradecida con Dios, porque... Si no fuera por nuestro Dios, no permitiera las cosas, entonces vamos a trabajar puramente para poder sacar este vehículo, ¿verdad? Ya que es una gran bendición, porque ahora hay más facilidades de que salgamos un poquito más lejos, porque nuestro camioncito siempre nos ha dado la pena de decir... Ay, nos puede dejar botados en cualquier lado, nos puede dejar... O siempre a veces pasa algo improvisto, ¿verdad? Que de repente pasan en el vehículo, pero últimamente sí nos ha dado mucho que hacer y... Y ya pues ya como si se arruinó un vehículo, pues está el otro y sea que ya tenemos aquí... Un repuesto más que todo. Ajá. Así es que muchas gracias a las personas que... Que dejen su comentario, ¿verdad? Felicitándonos. Felicitándonos, porque es un... Es un logro más. Yo sé que... Con la ayuda de Dios, pues todo... Todo va a ser posible y... Le vamos a echar muchas ganas. Mucho ánimo ahí. Así es. Y felicidades ahí, porque está bien bonito. Lo veo que está bien bonito. No lo he visto. ¿Cómo está de...? ¿De cómo es? Ajá. Fíjate que cuando venimos aquí, hace como tres semanas, nos dieron a probar este. El gris. El gris. Bueno, al principio nos dieron a probar este blanquito, que está allí. Es un carro nuevo, ¿verdad? Pero eso los tienen como... Como para que las personas se animen y lo sientan y que lo... Tienen esta ruta desde allá. Para allá. Y... Y pues dice, allá pueden dar la vuelta y pueden probarlo y ya verá que les va a gustar. Y como que hacen verdad que la persona se anime. Y eso es lo que ayuda también, ¿verdad? Así es. Yo pienso que hoy... Llegó el gran día. El gran día tan esperado por Pablo, ¿verdad? Que él estaba emocionado más. Y ya pronto nos lo van a dar. Sí, primeramente. Dios le hizo. Y gracias a Dios se llegó. Se llegó el día... De que lo van a entregar. Así es. Así es. Miren que... Para mí, el mejor regalo en el día del Padre. Porque acaban fecha 17 de junio. 17 de junio. Ahora se lo puedo llamar y... Gracias a Dios en primer lugar, ¿verdad? Porque no ha sido fácil tanto estar esperando muchísimos años, pero no tenemos nada. Como pagarle a Dios va todo lo que es lo que es lo que nos ha dado. Y... Estoy muy contenta, muy feliz. Y gracias a todos los que me van a felicitar también. Acá, en el Día del Padre. Y pues nos vamos a ir muy felices. Así que vamos a grabar un pedacito ahí donde yo ya lo vaya manejando. A ver, ¿no? ¿Es todo donde va? Bueno. Póngase ahí, le voy a tomar unas fotos. Un pedacito aquí. Pagame a todo. Pagame. Ahí viene saliendo Pablito Ahí está Ahí está La luz diurna si la enciende Pero solo cuando va en marcha En el video que ella le tomó va a ver cuando va con las luces encendidas Aquí se activa Aquí tenemos que andar la rechileta en la auto Y aquí tenemos que andar la rechileta en la auto Y aquí tenemos que andar para el diurna Ahí poco a poco lo voy a ir cachando Ahí llamo la orden jefe Feliz tarde Gracias Igualmente Bueno entonces hoy si nos vamos Y pues poco a poco me voy a ir acostumbrando al nuevo vehículo Gracias a Dios Así que todos los que están anhelando uno también Pues por supuesto va a cuesta trabajo, esfuerzo Pero se logra con la ayuda de Dios Así que nos vamos hoy si muy feliz Y pues bendiciones para todos Gracias Gracias